Las manos de mi mar parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus sanas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando amasan la vida por los de barro pan de esperanza Las manos de mi mar llegan al patio desde temprano Pero todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, ira y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Arde la leña, ira y barro pan de esperanza Arde la leña, ira y barro pan de esperanza Arde la leña, ira y barro pan de esperanza Las manos de mi madre me representan un cielo abierto Y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, dobles, sinceras, limpias de todo Como sean las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ellas vuelan Junto a los pájaros, junto a los pájaros que aman la vida Y la construyen con el trabajo Arde la leña, ira y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico Arde la leña, ira y barro pan de esperanza Arde la leña, ira y barro pan de esperanza La, 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 la